Hola, me llamo Javier Martín, desde hace muchos años trabajo en el Servicio Municipal de Limpieza de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y desde aproximadamente los últimos 10 años una buena parte de mi jornada laboral consiste en recoger cacas de perro que quedan en jardines, a veces incluso en las aceras, y a veces me pregunto por qué actuamos de manera tan diferente en la calle que en casa. Con un gesto que cuesta poco logramos mucho, a todos nos gusta tener una ciudad limpia, así que agradecemos vuestra colaboración.